Al noroeste de Cuernavaca, en el poblado de Tetela del Monte, se encuentra la Capilla de los Reyes Magos, donde la contribución del artista John Spencer hizo que el recinto religioso se volviera único en el Estado. Construido por la Orden de Frailes Franciscanos en el siglo XVI, este recinto religioso anteriormente recibía el nombre de Capilla de las Visitas, ya que por el poblado cruzaban los peregrinos que asistían al Santuario de Chalma. El nombre que actualmente recibe la Capilla se debe a un cuadro al óleo que está al interior del recinto, el cual representa a los Reyes Magos reverenciando al niño Jesús. Este cuadro, que fue hecho por Marcos Aldaña a petición de los habitantes de Tetela del Monte, se encuentra en un altar de caoba que fue regalado por Francisco Becerril y Fuentes en 1948. Quien también hizo único este recinto religioso fue el artista inglés John Spencer, quien a petición de Sergio Méndez Arceo, en ese entonces obispo de Cuernavaca, diseñó las puertas principales de la capilla. El artista y arquitecto, además de realizar el proyecto de las puertas, también propuso construir una barda, que ahora se conoce como el Muro Ondeante de Tetela del Monte. Este muro se construyó con piedra volcánica, y su forma fue hecha con la intención de simular unas olas de mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!